Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, ¿por qué me han pagado mal? Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran, y los ojos de mi negra, lloran por el bien que adoran. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, ¿por qué me han pagado mal? Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido que busca en el monte Amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Malaguén ya sale rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malaguén ya sale rosa. Y decir, que niña hermosa, y decir, que niña hermosa, eres linda hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Eso beso, niño que es, it's got something, don't know what, but whatever it's got, it's got a lot. When we sumber, close like this, ay caramba, need your kiss. Hold me closer, and we'll soar, for the sumber is the swinginest way to make amor. As we dance and sway, we caress this way, the sumber seems to say, love is here to stay. Like the sumber sound, my heart begins to pound, I go off the ground, down where I'm poco, loco. Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, ooh, yo kiss. Kiss me mucho, and we'll soar, and we'll dance the dance of love forevermore. Beso beso, ooh, la la. Beso beso, ooh, la la. Beso beso, ooh, la la. It's got something, don't know what. When we sumber, close like this, ay, ay, caramba, need your kiss. Oh, be closer, and we'll soar, for the sumber is the swinginest way to make amor. As we dance and sway, we caress this way, the sumber seems to say, love is here to stay. Like the sumber sound, my heart begins to pound, I go off the ground, down where I'm poco, loco. Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, ooh, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got, it's got a lot. When we sumber, close like this, ay, ay, caramba, I need your kiss. Put me closer, and we'll soar, for the sumber is the swinginest way to make amor. So let's dance the dance of love forevermore. To dance the dance, to dance the dance, if I need a little grace, a little grace, and a little grace, and up, and up, and up, and up, and up. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Bamba, 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 bamba. El sombrero me lo quito y me lo pongo Are longa, are longa, are longa El sombrero me lo quito y me lo pongo Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita El sombrero me lo quito y me lo pongo Pampa 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 ¿Por qué no tiene, por qué le falta Marihuana que fumar? La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta Marihuana que fumar? Marihuana que fumar Una cosa me da risa Pancho, vía sin camisa Y aceptan los carancistas ¿Por qué vienen los brillistas? Una cosa me da risa Pancho, vía sin camisa Le aceptan los carancistas ¿Por qué vienen los brillistas? La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar Para zarapés al vino Chihuahua para soldados Para mujeres Jalisco Para amar de otros lados Para zarapés al tío Chihuahua para soldados Para mujeres Jalisco Para amar de otros lados La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar Una cosa me da risa Pancho, vía sin camisa ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta? Marihuana que fumar 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 Bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte otra vez Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame. Bésame, bésame. Bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. 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 Bésame.